Skate Frontier Cup Que tanto whisky No, que toman Que es lo que toman Vodka Eso es, vodka Están para allá Están idos de la olla Literalmente Y si me ve algún ruso Que se aguante Estáis mal Que lo sepáis Sois muy hardcore El mundo no se rige así Están los juegos friendly Están los juegos instalables Están los juegos hardcore Y Skate Frontier Cup no lo debería ser Porque claro, es contraproducente para vosotros Si vosotros sois una IP Extraordinaria Vale Dark Soul tipo eso Pero este juego no es una IP Extraordinaria, es un buen juego Ya está, y dad gracias Gracias Entonces bueno Estoy probando la actualización Y esto espero que sea un Que sirva de toque de atención Porque si, es un juego demasiado castigado Para los que no lo conozcan Estamos hablando de un juego en el que Ahora no tengo nada, bien Entro con una pistola Si me matan Me marcho sin nada Y tengo que pagar dinero Para reponer el personaje Bien Si yo tengo una misión Que es entrar en un escenario Y matar a cinco enemigos Muy concretos De una facción Si yo entro Y tengo un jugador Al doblar de la esquina Esperando que alguien pase A mi me mata sin piedad Y ya está ¿A vosotros eso os parece un juego? No Pues eso Eh Este juego tiene muchos Una cantidad Extraordinaria De una gran cantidad De deficiencias Deportivas Primero Y luego tiene sus problemas Técnicos Pero no a nivel Funcional El juego funciona Bien Y relativamente bien Tiene problemas A nivel Estructural Eso de entrar sin Sin nada O con lo tuyo Para luego perderlo Por una mala experiencia Una mala situación Un francotirador Un campero Etc No Está mal De hecho ¿Estoy incustón? Si estoy incustón Estoy incustón Si estoy incustón Si estoy incustón Bien Estoy aquí Imaginaros esta situación Es de noche Quizá no veáis nada Si no se ve nada Al final de este video Lo tiro Yo que sé Si voy en esa dirección Me voy a encontrar con players Pero no me voy a encontrar con scabs Y ese es el key de la cuestión Explicadme ¿Por qué para allá no hay scabs? Porque eso ocurre Estando aquí Para allá no hay scabs Y para acá Hay scabs Y seguramente que va a haber jugadores Ya La verdad que está bastante oscuro esto Y diréis Si no te gusta ¿Por qué jugar? Bueno Me gusta coincidir con mis Mis grupos de juego Y ellos están dedicados a este juego Últimamente Es un juego muy lento Para evitar que te maten Ahí arriba puede aparecer cualquiera Y me pego un cholazo Y se acabó la baña Hay alguien aquí ¿Veis? Hacia arriba Si llego a subir me hubiesen acribillado a tiros Que raro Que raro Me pareció que había alguien detrás Bueno Esto tiene mala pinta Se mire como se mire Mi objetivo son cinco Cinco enemigos Y no tengo ni idea de por dónde pueden estar Porque les han cambiado Porque les han cambiado los spawns Y los han puesto Bastante escasos Y pretenden Que nos matemos entre nosotros Pero hay jugadores Que juegan mejor que otros Porque esto es un shooter Y hay jugadores que tienen mejores Cualidades Y mejor equipo Allí no voy a meterme Eso está más que claro Y como veis Vale Disparos en dormitorios Es un clásico De toda la vida Como veis ¿Qué juego hay aquí? Bueno, allí tengo un objetivo Bien Si, lo tengo No veo No veo No veo Ya está Va Me rompe las piernas No veo por eso mismo Porque me apuntan Venga Venga, tirate al suelo Por dios Vale Pues ahí lo tenéis Un player Escuchó los disparos Y vino por detrás A terminar el trabajo El objetivo De esta misión Era liquidar a ese player A ese bot Eso es un bot El objetivo era matar a ese Y matar a otros cuatro Con eso completo la misión He perdido una pistola Sospechaba que iba a perder la pistola Así que no importa El problema está El problema está En que Tengo que liquidar al bot Y tengo Que Revisar su cuerpo Para ver si tiene una llave Para un proyecto que necesitamos Pero esto que acabáis de ver Es la situación Estoy ensalzado en un combate Con un bot Y un jugador aprovecha la situación Primero Detecta de donde has disparado Se aproxima a la zona Detecta el cadáver Tiene linterna Para remate de males El puñetero o SCAF Tenía linterna Por un lado No pude verle el objetivo Porque tenía linterna No podía diferenciar entre la cabeza Segundo Los jugadores ven la linterna Así que la usan como un marcador Y tan pronto ven movimiento en los alrededores Cuando yo voy al SCAF Para revisar su inventario Que no me interesa su arma Porque es una escopeta Es peligrosa Tienes que acercarte mucho al objetivo Quiero el inventario Para ver si tiene la llave Seguramente no tenía la llave Una llave que necesito Pero el caso es que ya la usaron como marcador Bien ¿Qué era lo que yo tenía que haber hecho En esta situación? Haber matado el SCAF Y haberme quedado ahí esperando ¿A qué? ¿A que un jugador fuese a revisar el cadáver? ¿Os parece eso? ¿Os parece normal? Un sistema de juego Un sistema de juego Eh... Llamémoslo Honorífico Ético Justo No tenía muchas opciones Parar donde estaba No podía parar Porque me estaba desangrando Y no llevaba medicación encima Para evitar el desangramiento Así que en definitiva Este juego Está mal concebido Porque ahora he gastado dinero En reponerme las extremidades Y vuelvo a sacar otra pistola En mi inventario Y vuelvo otra vez A la situación ¿Y qué se supone? Que tengo que evitar Que me vuelva a ocurrir eso Me va a volver a ocurrir Otro jugador Aleatoriamente Me va a... A snipear Un cadáver Eso es snipeo de cadáver Hay un cadáver ahí Lo acaban de matar Esperemos a que vayan a rebuscar el cadáver Y matamos a esa persona Y hay personas que son capaces De esperar hasta media hora Para que vayas al cadáver ¿Por qué? Porque el botín no es el cadáver El botín eres tú Pero es que tú estás a lo que estás Tú quieres ir a por el cadáver Tú estás a... A tu misión Tú no estás aquí media hora Para un paso de misión Ni estás media hora para una misión Tú estás aquí para la misión Pero los demás jugadores No están para la misión Los demás jugadores Están haciéndose el juego a tu costa Este juego me lo regalaron De agradecer Una buena... Una buena intención Por parte de un amigo Pero... Pero vamos Versión tras versión El juego sigue siendo Tan castigador Tan cruel Tan macabro Como la primera versión Entonces Ya esto empieza a pasar De cada castaño oscuro Porque para colmo Cada cuatro o cinco meses Hacen un reinicio de almacén Un reinicio Todo esto Lo borran Y te dan un equipo de serie ¿Y qué te dan? Para reírse a tu cara Te dan toda esta chatarra Te dan toda esta chatarra Y te dan toda esta chatarra Y dices tú Oye, pero yo tenía Una colección de armaduras Y de armas Que a mí no me vaciléis Vosotros... Eh... Aquí... Vosotros... Existe un marcador Eh... ¿Dónde está? 800 horas de juego, eh? O sea... No es poquita cosa Lo que le he dedicado Y tengo más que rodar El juego Pero sigue siendo igual De cruel Y solamente Puedes sacar beneficio Cuando entras con tus compañeros ¿Por qué? Porque ellos Sois un equipo Matáis un mazo Y al final sobra equipo Entonces tú te llevas algo Pero no dejas De estar recaneando De tu equipo Porque si entras solo Te ves en estas situaciones Insuperables Y ahora me acaban de snipear Un... Un escape Bien... Por aquí Hay un marcador Que dice ¿Cuánto es el valor del botín De tu inventario? Sé que lo hay por aquí Lo que pasa es que no lo veo ¿Dónde está? El coste total De todos los objetos En el alijo Este... Dice que tengo un millón En el alijo Por aquí Todo lo que tengo No vale ni la mitad Es todo chatarra Para colmo Me están contabilizando El dinero puro que tengo Que tengo doscientos mil Que no es nada No es nada Bien... Esto... Cuando se reemisió Yo tenía aquí Alrededor de unos quince millones ¿Por qué motivo No me restauráis Mis quince millones En metálico? Aquí Aquí arriba ¿Por qué no me lo restauráis? ¿Qué pasa? Que con quince millones Yo empezando Después de un wipe Voy a romper el juego ¿Por qué? Pues si es así Significa que el juego Ya está roto de base Mis... Mis congéneres Dicen Es que ellos Quieren ver El nivel de desarrollo Del juego Pues si ellos Están experimentando Que experimenten eso No lo han hecho En su puta vida Ni una sola vez De los seis wipes Osea Los seis reinicios De cuenta Que llevan haciendo Ni una sola vez Lo que están haciendo Es reírse de la gente Y sacándole dinero Esto es un robo de dinero No deja de ser un juego En el que puedas tener Una experiencia de juego Con tu grupo de jugadores Pero puedes tenerlo En cualquier otro En el Animal Crossing En el Hannah Montana Cuida a su Pony En el Mario Underground En lo que tú quieras Cualquiera Esto es reírse de la gente Esta metodología de juego Es reírse de la gente Hay muchos streamers Que hacen Twitch de esto Y sacan mucho dinero Claro, es por la ilusión De la gente De entrar y jugar ¿Vale? Pensando Wow, voy a entrar Voy a matar a no se cuantos Me llevo sus ametralladoras Vas a entrar cinco veces Vas a salir dos Lo sabes Lo sabes Y tendrás un buen día Un buen día Y saldrás cinco veces Pero Ese buen día habrá sido Porque no te encontraste A tipos que ruedan A 144 frames Que juegan a esto Como si fuese Call of Duty Porque van a todos Mirando para todos los lados Y cuando ven un jugador ¡Taca, taca, taca! Le tiran de frente Y te tumban Entonces, claro Todo este sistema Toda esta metodología Está muy bonita ¿Vale? Sobre el papel Pero no deja de ser Un tiria floja En el que la empresa Se está riendo De la gente Porque te está diciendo Entra con la pistola Para salir con una ametralladora Para luego entrar con la ametralladora Para luego perderlo todo Pero tú estás tonto ¿Tú estás tonto? ¿O qué te ocurre a ti? Mucho vodka, ¿Verdad? Tomando en consideración Los equipos tienen esta funcionalidad Que es asegurar Esto Trato de evolución Muy lenta Terapiz Ratio de evolución Desconocida Esto lo sé yo Son 24 horas Este Algo más Más de 30 horas Bien Esto es un seguro Tú contratas un seguro Por el arma Para que cuando la pierdas Porque la vas a perder Si te matan Te la devuelvan ¿Vale? El problema está En que si esta ametralladora Algún jugador La coge Del suelo Te la coge Esto Ya no No te la devuelven Entonces dices tú Entonces yo ¿Por qué te estoy pagando? ¿Porque me la encuentras en misión? ¿Porque me la encuentras en misión? Tú estás Yo estoy pagando 2000 rublos Para ver si la arma cae en el suelo Y tú la encuentras Y me la traes al día siguiente Un seguro no funciona así ¿Eh? Cuando yo pago por un seguro Me devuelven el arma ¿De acuerdo? ¿A qué? Es para evitar Que la gente duplique objetos Claro Yo entro Con esta ametralladora Me mata un compañero Me devuelven el dinero Me devuelven esta ametralladora ¿Vale? Me devuelven esta ametralladora Y mi compañero se la lleva también Hemos duplicado O si me dan dinero Hemos duplicado ¿Vale? ¿Y qué problema hay con eso? ¿Tú crees que tenemos Tal y como habéis gestionado el juego Suficiente espacio Para duplicarlo todo Y hacernos ricos? ¿Y qué pasa si lo tenemos todo? Digamos que tenemos dinero infinito ¿Qué problema hay? Un ejemplo En el caso de que alguien Decidiese hacerlo ¿Crees que un jugador Full, total, absoluto Va a ser mucho más? ¿Que va a ir por ahí Full, petao, absoluto? Eso tampoco se ha visto La gente cuando ya va Full, petada, absoluta Va a unas cosas muy concretas Yo no me he encontrado Con tantos equipos full Players en plan Chalecos, cascos, armaduras No ¿Por qué? Porque al final Ellos vienen full De acuerdo Pero si tú los agarras bien Los tumbas Y ellos pierden todo ese botín Así que al final La gente Va medio, medio Hay equilibrios Y aunque estas cosas Se dupliquen Hay que recordar Que esto se duplica Pero con 24 horas Así que el sistema de evolución No sé cómo lo vais a gestionar Pero así, tal como está Está mal Incluso La selección de misiones Vamos a ver Aquí Seleccionamos Misión Aquí tenemos las operaciones Esto lleva años bloqueado Y esto lleva años bloqueado Esto es reclamo Se anda diciendo Que estos escenarios Son de Dios, la gente fuera Tiene una fiesta montada Estos escenarios Se anda diciendo Que son de pay to win O sea Son de pago DLCs Tú tienes el juego ¿Vale? Pero luego tienes que pagar por esto En un DLC aparte Un DLC Mapa Un DLC Mapa Un DLC Mapa Tiene mala pinta Bueno El caso es que además De estos mapas Debería haber otra pestaña Aquí arriba Que fuesen los Los mismos mapas Pero con Localización de botines Me refiero Se ha detectado en Interchange XXX botines Entrais en Interchange Tenéis un mapa Y son localizaciones En donde Ha sonado ¿Vale? Por una lista Que han habido muertes Y ahí hay Botines Equipos En los que podéis ir Y conseguirlos Claro Pues entrar tú solo Puede haber más gente Yendo a por esos botines Ese sistema Es mucho mejor Que no entrar aquí De pura casualidad La misión En cuestión Que me tiene a mí Entrando en Customs Es esta Me piden 5 scaps En Custom Tengo que entrar en un mapa Y matar 5 scaps Y entregar Dos escopetas Concretas Pero esto bueno Se pueden comprar Y las entregas Y ya está Voy a hacer otra entrada Aquí Aquí Y Customs Y ahora voy a entrar De día Para que veáis la diferencia De juego Aquí indefectiblemente Voy a morir Si Si o si Por dos principios Muy básicos Primero voy a encontrarme Con Tiradores de larga distancia Camperos Les llamamos Habitualmente Y luego Nos vamos a encontrar Con Scaps Con la visión Agudizada Entonces ellos Te detectan Antes que tú a ellos Y te disparan Te dejan Poco oportunidad Las zonas En donde están Los scaps situados Son muy concretas Aunque la empresa Quiera dar imagen De que los ha puesto Aleatoriamente Realmente no Si quiero scaps Que es el tipo de bot Tengo que ir a unas zonas Muy concretas Son zonas muy conflictivas En donde hay más jugadores En definitiva Este juego Está destinado Al fracaso rotundo Se ha mantenido En el camp de Lero Gracias a una comunidad De streamers En Twitch Que hablan de él Y dan vueltas Sobre sí mismo Pero la metodología De juego Es decrepita Es decrepita Porque llega un momento Que tú tienes Prácticamente todo Lo que siempre necesitaste Buenos chalecos Buena medicación Buenas armas Buena munición Pero Pero ya está Entras Con el riesgo De perder el equipo Perderlo O llevarte más equipo Pero tú ya tienes equipo Luego el juego se llama Escape from Tarkov Escapar de Tarkov Por aquí Tarkov Mis cojones Tarkov no está aquí Luego No escapas Entras Seamos claros No escapas Entras Y te vas a un refugio Un refugio costosísimo Que te da unas bonificaciones En plan Comida Atención médica Descanso Fabricación de cosas Componentes Municiones Etc Pero es costoso Es muy costoso Requiere una serie De rondas de juego En líneas cinerales El juego está fatal Estoy conectando ahora mismo En el servidor de Moscú Así por probar otros servidores El servidor de Madrid Tarda un poquito más Pero tiene menos jugadores Y por eso es que tarda Porque tiene menos jugadores Pero el de Moscú está colapsado La gente por algún motivo Dice Ahora es la nuestra Vamos a entrar Cuando todos son Unos pipiolos Que tienen pistolas Porque no tienen Capacidad quesitiva Para tener un arma De mejor calibre Nos hacemos las misiones Y luego empezamos A arracanearlos O sea A matarlos Para cogerles Su pobre armadura Su pobre pistola Su pobre ametralladora Pero nosotros no lucramos Con ella Y nosotros les matamos Con armas de gran calibre Estando aquí Ya no va a haber Scars Y aquí atrás tampoco No hay Scars No lo hay No hay Scars No hay Scars Y no hay Scars Así que No hay Scars Me voy por aquí Los jugadores te detectan Y te snipean Tipo Oyeron mis pasos Oyeron que corrí Pero que voy a hacer Camino y espero A ver si escucho a alguien Camino y espero A ver si escucho a alguien Es que no se puede vivir así Vamos a registrar esta caja Y leche Pues me llevo la leche La leche es alimento Porque el personaje También sufre de Adversiones Como El hambre Y la sed Necesito esto Para una misión Y ya está No detecto No detecto players Vale Ahora Tengo que ir por este lado Pero seguramente Que me de un cholazo Un francotirador Que está adelante A veces ocurre Matan a esta altura Vale Como he sobrevivido Supongo que no hay Bien Hay disparos a mi derecha Están dentro de él Son jugadores Son jugadores Matándose entre sí Puedo agilizar un poco Y superar la zona Para no meterme en ese fregado Porque no vine a meterme en fregados Vine a la misión Los calibres que habéis escuchado Tienen toda la pinta de ser Semi-automáticas Por supuesto Calibre bajo PP's TT's PM's Más disparos delante Eso ya suena algo más pesado Pueden ser pistolas SKS no son Que son ya rifles de largo alcance La gente está más o menos a mi nivel El problema es que claro Ellos juegan como si esto fuese calor de otro Que poco me gusta esto Me van a ver Y el juego tiene este componente de estrés Constante Uy, eso ya suena muy gordo Eso suena AKM Muy automática Yo voy a pasar por aquí Ya me vieran Con esto seguro que me vieran Pero aún no me tiran porque quieren asegurar el tiro Ya me dispararon Ya me dispararon Y no era un player No, no era un bot Era un player Ya me tiene localizado Es que esto es un sinvivir ¿Qué voy a hacer ya? Para cogerme a un tipo ¿Qué hijo de puta? Aquí está el scap que me disparó al principio Vale, no tiene la tarjeta Lo mejor Es desechar esto Y desechar esto Y desechar esto Bueno, aquí no la verdad Así que me tiro Y lo mejor es desecharlo por aquí Entre la hierba Al menos regresa por seguro Y utilizar esta arma Vale El juego no es malo El problema es que la arquitectura La génesis del juego está mal hecha ¿Cómo me vas a pedir que entre ahí? Me van a matar Ah, que mola Anda, deja de beber mientras se trabaja Carajo Vamos a ver si llego al aparcamiento Que allí hay más scaps Es lo que me interesa No sé quién dispara tanto Eso es una... Eso es una... Es un arma pequeñita Una ametralladora pequeña De bajo calibre Pero lo tienen en automático Cargadores de 20 balas O sea que no le debe de quedar mucha munición al objetivo Y disparos dentro de los dormitorios Un clásico Es que si entro ahí me matan Ahí solo se puede entrar con equipo Y con granadas abriendo brecha Bien, nos vamos por aquí Perfecto ¿Eso era necesario? Pssst, en fin Vale Ahora empieza la segunda parte del problema Y es esta A la derecha A la derecha Hay una gasolinera Llena de scaps Me interesan las bajas No veo ninguno Y por aquí no puedo continuar No, no, no Qué cabronazo, estás en el bosque Ahí estás Bueno, pues está sin... Sin la llave Al menos ya voy Tres... Tres bajas Siguiente parada Estación de... De radio Tiene muy mala pinta Muchos jugadores vienen aquí Porque aparece un... Aparece un objeto importante Para el progreso de partido En serio, pero este tipo... ¿Qué me estaba disparando? Ah, claro, me basé el cargador, no tenía balas Muy bien Vale, ya estuvieron aquí, esa caja está abierta Me retiro Me retiro Y mientras antes mejor Siguiente parada Eh... Punto de control Y después... Aparcamiento El punto de control Es ese que tenemos ahí delante A veces hay un francotirador Intentaré llegar sin que me reviente la cabeza No está No hay escape debajo No hay escape arriba No veo No parece que haya nadie Y ahora sí que tengo que ir un poquito más al paso Bueno, tiene buena pinta O ya pasaron o por aquí no hay escape Hmm... Ya mataron a un escape ahí Está sin revisar Y mataron al francotirador Está muerto Ya pasaron por aquí extrayendo Ese era el player Vamos a ver Bueno, como no tengo más espacio, hora de salir. No tengo más sitio, por mucho que revise cadáveres, no voy a encontrar nada de mayor valor que lo que habrá encontrado quien lo mató. Así que ahora el proceso es salir. Una vez con el espacio de inventario cubierto y la mayor cantidad de bajas realizadas, lo que toca es una extracción. Y claro, este juego me produce, pues eso, juegas bien con tus amigos y tal, aunque a veces se estresan y la situación se pone bastante turbia. Pero el juego me genera estrés, me genera un estrés. Como veis, domino la estrategia del juego, domino el control de disparo. Quizá pueda ser un poco más preciso, pero en tiro a tiro hay que reconocer que algo de precisión se tiene. Tengo algún control, pero es que es insuficiente para algunos tipos de jugadores. Son mucho mejores, son mejores. Te hacen una pasada y te revientan, porque tienen mayor frameraje, mayor estabilidad del sistema. Que por cierto, en esta versión del juego está bastante estable. Son diferentes cualidades, no puedo competir contra ellos, puedo arreglármelas a duras penas contra ciertos objetivos. Scavs, ah mira, el último era un scavs. Pues vale, casualidad. Es que un scavs con mochilas saliendo de un edificio, muy a menudo es o un scavs player, o es un player que tiene el equipo de scavs. Y esto nada, es que me regenere el aruñazo. Entonces, el juego no tiene métodos de fidelidad al usuario, no los tiene, porque te hace guay, porque no te regalan nada. No hay eventos durante la beta, por así decirlo. No hay regalos en redes sociales, no tiene un sistema de protección para nuevos jugadores, no tiene un modo offline. Tiene un modo online, que es con más jugadores, en el que si te matan lo pierdes todo. Y tiene un modo de prueba, en el que tú puedes entrar con tu equipo a un escenario en el que tú elijas y juegas. Pero una vez terminas esa ronda de partida, se acabó. Volves como cuando entraste con el equipo nuevo. Luego tiene una serie de misiones, pero son muy exigentes. Son muy exigentes. En plan, mata 25 players con granada. Mata no sé cuántos a gran distancia con un rifle francotirador, pero que no tenga silenciador. Etcétera, etcétera. Claro, pedirte algo así, te das cuenta de que no es un juego. Te están pidiendo retos de armas, no son misiones. Porque una misión es, localiza a tal individuo en tal localización. Ve a tal mapa y localiza, porque de esas cielas hay. Localiza tal paquete en tal sitio. Pero cuando te impiden ya matar cosas con cosas, ahí ya la cosa se pone muy turbia y denota vagancia por la empresa. Pedirme matar a alguien sin silenciador en algunas situaciones, me estás pidiendo que entre con un arma muy cara. ¿Qué es recomendable? Llevar silenciador para disminuir el grado de notoriedad, tener un perfil bajo, matar al objetivo y continuar. No, me pides que vaya sin silenciador para que la peña me detecte antes y vengan a por mí. Y lo único que sí haces, que se nota, es coger a los scabs y durante cada temporada los pones más difíciles, les bajas la dificultad. Los pones más agresivos, les bajas la agresividad. Estos scabs que estamos viendo son más agresivos. Por suerte no les subieron la puntería. Si pa' colmo les suben la puntería, estamos muertos. Y me refiero a agresivos porque tan pronto te detectan, van a por ti a fuego. Este segundo scab que maté, bueno, el primero ya vino corriendo y frenó en seco delante de mí. El segundo me gastó el cargador. Menos mal que lo detecté, sabía dónde estaba. Empecé a correr en perpendicular y no le dio oportunidad de atinar. Pero ese no atinó. Hay otros que atinan y hay incluso bots que van a la cabeza. Tienes que sobrevivir a esas putadas que monta la empresa y luego a jugadores antideportivos, que son camperos, snipeadores de kills, jugadores con más o menos equipo y jugadores que tienen mejores cualidades de PC. En serio, Battle State. ¡Iros a tomar por culo! Estáis mal de la puta cabeza. ¿Qué habéis hecho? Yo juego, pero por mi grupo de juego. Pero os aseguro que cuando cambien a jugar a los furbies, allí me tenéis con los furbies. Y a vosotros vamos, ni pan ni agua, ni pan ni agua, ni un duro. Este juego me lo regalaron. Y no os pienso dar ni un chele. No os lo merecéis. Es un juego muy castigador, muy injusto. Y mientras yo tenga la potestad, voy a transmitir que es un juego para un público muy, muy, muy exigente. Y yo soy un buen jugador. Sé lo que opino. Este juego es muy injusto y muy castigador. Y es una manera de maltratar a las personas. Hay juegos que son friendly y hay juegos que son injustos. Y yo acabo de entrar, me he jugado una pistola que no la traje, como habéis visto, ya la perdí. Y eso es pérdida. No me van a devolver las balas. Me van a devolver solo el arma. Porque las balas no. ¿Quién se queda con las balas? Ah, misterios de la vida. Y me la he jugado por esta chatarra, por esta chatarra y por cuatro patatitas aquí. Vale, si me mejoras es el ratio de loot, pues al menos, al menos hubiese un aliciente para entrar. Pero tú me has pedido que mate cinco scabs y yo he entrado y me llevo dos cuchillos que valen un absoluto pimiento. El único que compra estos cuchillos es este tipo y vale mil trescientos rublos. Y mirar cuánto vale esta hacha. Cien mil rublos. ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Mil rublos lo que acabo de robar. Cien mil rublos la espada. Sois unos sinvergüenzas. Sois unos jetas. Y mientras yo pueda, yo no juego. Yo en las líneas generales no juego. El juego me gusta. No os confundáis. Una cosa es cómo sean los desarrolladores. Y otra cosa es cómo sea el juego. El juego es bueno. Y al equipo artístico se le ocurrió. O sea, ¿qué ocurre aquí? No puedo, no puedo, no puedo abrir la, bueno, no puedo abrir la mesa de configuración. Tengo que, tengo que fabricarla. Bueno, esto se desarma y se configura. El equipo artístico es muy bueno. Está bien. En la traducción está bien implementado. Está bien. Las barritas estas exigen, es demasiado excesivo, ¿vale? Pero, más o menos, tú te haces una idea de las prestaciones de esta arma. Vale. Pero, ¿como concepto de juego? En serio, os habéis pasado tres pueblos. Mirad, me llevo una tos. Esta cosa tiene un cargador con dos cartuchos de escopeta. ¿Os parece normal? Mirad qué pedazo cargador. Para meterle dos cartuchos de escopeta. ¿Esta chatarra que la inventó? ¿Os parece un arma de recompensa que valga la pena entrar y decirme la llevo? No. ¿Sabes por qué la cogí? Porque me la van a pedir en una misión. Tan sencillo como eso. Por eso la cogí. Pero esto es chatarra. El chaleco, bueno, es pasable. Y una mascarilla. Esto. Chatarra todo. Chatarra todo. ¿Para qué entro a jugar? ¿Para que me agarre un jugador y me acribille? ¿Por qué solo tengo diez proyectiles en el cargador? ¿Aquí? Un cargador de diez balas. ¿Esto es un juego? ¿En serio? No, 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 no. Se os ha ido maso la pinza. Los streamers que streamean esto le han dado mucho bombo y la gente entra. Pero ya os digo yo que terminan marchándose. Marchándose porque no están para que les tomen el pelo. Se pasan una semana formando ametralladoras y con tener una mala semana las pierden todas. Y lo que hicieron, ¿qué fue? La experiencia de juego. Esto crea un estrés malísimo en la gente. Mucho estrés. Como experiencia de juego no es buena. Luego, mi misión. Me faltó un escape. Bien. Como habéis notado, yo entré por un lado del mapa. Por un extremo. Y salí por el otro extremo. Por el completo extremo absoluto. Desde el extremo. Desde un extremo hasta el otro. Me encontré tres bots. Tres. ¿Cuántos habían? Habían cinco. Dos de ellos murieron. No los maté yo. ¿Quién los mató? No lo sé. ¿Los revisaron? Yo creo que los revisaron, pero tenían sus armas. Bueno, había uno que tenía que tener un rifle francotirador que ese no le vi el rifle. Creo que le cogieron el rifle francotirador. O sea que, claro, si tú ves al francotirador de la partida muerto, como mínimo te sale de conclusión que hay un jugador que está de francotirador. Hay zonas de campo abierto que no es recomendable pasar porque te están esperando. Entonces, claro, optas por marcharte. El caso es que no me hice la misión del tirón porque si tengo que hacer la misión del tirón me tengo que pasear más escenario. El resto. Lo atravesé, pero tengo que jugarme el resto. No es un buen concepto de juego. No está bien. Por ejemplo, Escape Frontal Cop, tú eliges SCAP o PMC y cuando eliges PMC te dan 30 minutos para entrar en un mapa. Tú entras y tú tienes de 30 a 40 minutos. Mira, 25 minutos. 35 minutos. ¿100 minutos? Ah, bueno, claro, pero es que este mapa no existe. La 30 minutos. O sea, tú entras y tienes este tiempo para entrar, coger y salir. Si te matan antes, pues sales antes. Eso es de luego. ¿A qué estamos jugando? Para los veteranos de los juegos, si jugáis al stalker, ¿vale? El stalker, el famoso stalker, pues tú entras a jugar y el mapa es grande y tú vas por ahí ramplando con todo y vas progresando la partida. Aquí quieren hacer algo muy similar, que entres, ramplas y continúas. Pero claro, ¿qué garantías tienes de llegar al final? No hay garantías de llegar al final. Igual no llegas al final. Y siendo el concepto de entrar para coger equipo, eso de entrar y ir escondidito, que no te detecten, agarrarlos por sorpresa en el mejor de los casos y salir con botín, pues ya pides bastante. Pides mucho. Entonces, claro, muchos me dirán, vale, ¿y cómo es que hay gente que logra hacer macro partidas en Twitch y tiene un montón de millones y un montón de equipo? Porque son jugadores versados. Son jugadores buenos. Pero no quiere decir que ese sea el estándar. Que bueno, sí, la empresa es el estándar que quiere. Pero eso no quiere decir que el juego esté bien, porque hay cuatro tipos que realmente saben jugar y transmiten el juego. No. Eso es que hay cuatro tipos que saben jugar, el resto somos mindundis. Somos turistas. Estamos ahí para que ese nos mate. ¿Qué es este juego? Entonces, si nos vamos nosotros, ese tipo que está retransmitiendo, ¿qué se va a ir? ¿Al Hannah Montana cuida a su pony? ¿O al Call of Duty del Fortnite? Pues sí, es lo que van a hacer, porque no van a tener público. Además, esos tipos controlan. Matan mucho. Yo si me los encuentro de frente, voy a morir yo primero. Fijo, seguro. Así que, este juego lo que hace es espantar personas. Y esos tipos tienen los días contados. Se van a ir. Ahora bien, dirá la empresa. Vale, pero es que estamos en beta, luego creceremos en comunidad y habrá más jugadores. Entonces, que te encuentres a uno de esos que te pueda matar, va a ser peor. O se equivocáis. Las partidas, como ves aquí, son de 6 a 10 jugadores. De 6 a 10. Cada una tiene su propio marco de jugadores. De 10 a 14. Si yo estoy disparándole a uno, va a aparecer otro por la espalda y me va a matar. Si hay mayor cantidad de usuarios, estas partidas, en vez de 10 a 14, van a tener 14 siempre. Van a estar a tope. Esta va a tener 12, no va a tener 7. 7 es el mínimo para lanzar la partida. Si no hay 12, lanza 7. Porque la empresa no es tonta. Sabe que tiene el público que tiene y que se le está escapando mucho. Pero como hay 7, te lanza partida. Pero si hay 6, os jodéis. Y tenéis que esperar o marcharos a otro sitio. Pues va a llegar un día que esto lo van a tener que, yo que sé, no van a tener para lanzar partidas. Va a llegar un día que va a pasar. A este paso va a pasar. Que ellos dicen que esperamos a tener más jugadores. Pues yo no quiero entrar en una partida de 12. Con lo estresante que es una partida con 7 ya. Con 12 voy a dar dos pasos y me voy a morir. Hay gente que conecta primero que uno. Yo conecto. De 8 una vez me pasó. Entré en una partida con un amigo. Y conecté yo después de él. Pero es curioso porque el tipo conectó y empezó a caminar y se iba para la misión. Y de repente yo al cachito, porque yo me quedé rezagado conectando, conectó lento. Cuando conecté, conecté delante de él. Por delante. Y él dijo, para, para, que veo uno. ¡Pum! Le pegó un tiro. Sorpresa, era yo. Conecté tarde. Y me recolocó el juego en otra posición. Mi compañero pensó que era un enemigo. Le pegó un tiro y era yo. Imaginar las situaciones. Méteme en una partida con 12 jugadores. Yo te voy a contar lo que va a pasar. Y mi equipo de juego también es consciente que las mejores partidas se consiguen cuando estamos con el mínimo de jugadores. ¿Y sabéis por qué? Porque pensad en esta situación para que os deis cuenta de lo mal estructurado que está este juego. Y ojalá que Battle State se me encare. Que se me encare que lo vamos a hablar a ver si tengo razón o no. Cuando hay 12 jugadores, digamos que hay una partida llena. 11, pelean con que el último se quede rezagado ahí, tranquilito en una esquina. Espere a que pase el tiempo. Diga, venga, ya pasaron 15 minutos de partida. Esta es de 20. Bueno, esta es de 25. No sé por qué dice 25, en realidad es de 45. No sé por qué dice este tiempo. Bueno, dice, bueno, han pasado 15 minutos, me quedan otros 15 minutos de partida. Ahora es cuando salgo yo. Y sale de su punto de aparición, sale por ahí y empieza a revisar los cadáveres a localizar al resto de jugadores moribundos que estarán magullados de combates previos, heridos, deshidratados, hambrientos, cansados, sofocados, sobrecargados. No están para combatir en pleitos muy gordos, así que el tipo este se dedica a ir atrás de ellos, tic, 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 uno, pum, fuera, y los va cazando uno a otro, uno tras otro. Se lleva todo el botín. El último jugador termina de limpiar el mapa. Para él. Ah, que le queda poco tiempo de partida ya, pero es que tiene todo el botín. No necesita más tiempo de partida. Pues de jugadores así existen. Y si creéis que todavía esto no puede ser más castigador, cuando faltan 10 minutos de partida, los scabs, o sea, los jugadores, nosotros podemos conectar como player y nos conecta en una partida de nuevo. Pero si conectamos como escape, entramos en una partida en donde hay jugadores jugando. Aquí estos jugadores, estos son jugadores, están jugando, pues yo entro como bot a partidas en las que ya están siendo jugadas por jugadores. Bien, pues entro en los últimos 10 minutos, en los últimos 15 minutos, y les doy caza a los jugadores. O rebusco chatarra y me la llevo yo. O simplemente entro como escape y salgo. Pero si me encuentro un player, le tiro. Le tiro a matar. Así que puedo, podemos como players, estando aquí en custom, en los últimos 10 minutos podemos sufrir todavía emboscadas de jugadores que están en modo bot. ¿No os parece suficientemente castigador? Pues sí lo es, es bastante castigador. No es buen juego. Bueno, sí es buen juego, pero está mal concebido. Mal criterio creativo. Mal criterio. Los escenarios tendrían que tener depósitos seguros en donde tú todo lo que consigas vas y lo depositas. Y vuelves otra vez a seguir ramplando cosas. Y vas y los depositas. ¿A qué pueden haber players custodiando esos depósitos seguros? Pues entonces vigilas. Peño, revisas la zona o pones los depósitos seguros que no sean campeables. Mételos dentro de un edificio. Mételos en un bosque. Mételos, yo que sé, debajo de un techo, de alguna estación de autobuses. Ponlos por ahí, que no los pueda campear un tipo a la ligera desde largas distancias con un rifle francotirador. Y no me pongas uno, ponme muchos. Y cuando yo mato a un tipo aquí, uso mi memoria para recordar dónde está el punto de entrega más cercano. Voy y deposito. ¿Qué problema va a haber? Ah, que es que claro, los jugadores que roban equipo a otros jugadores, quizás de camino a la extracción mueran. Sí ocurre, sí que pasa, sí. Sí que pasa, pero no tanto como os creáis. Te puede pasar, yo que sé, una vez de cada tres partidas. ¿Por qué? Porque los jugadores que ya mataron, se ponen a extraer y de camino no van a encontrar mucha resistencia. Porque hay pocos bots o pocos players a menos de que uno esté campeón. A menos, claro, que esos jugadores que ramplaron sigan dando vueltas por el mapa y sigan matando. Entonces ahí sí que se la están jugando, que se les caiga el botín. Pero claro, estamos hablando de que lo que te han robado a ti tiene un valor. Así que lo que más les interesa a ellos es extraer. Ahora mismo, si os fijáis en la partida que acabo de desarrollar, lo más seguro que he hecho fue, desde que maté al último bot, ir a la extracción. Fue lo más seguro. Allí no había nada. No había scaps, o sea, bots, no había players, no había disparos, no había nada. Y eso es siempre así. Llegar a la extracción es otra cosa. Cuando atravesé el bosque, corría riesgos. O sea, cuando estaba pasando por el punto de control, corría riesgos. Ahí sí. Pero si vas en un grupo de varios jugadores, cubrís perfectamente la zona. Así que las extracciones con botín, no, no vamos a recibir muchas cosas de ellas. Tiene que matarte un scap en medio del bosque que no encuentre en tu cadáver para devorarte el equipo. Este juego está bien, hasta cierto punto, pero es mala arquitectura. Así que, para ser redundante, para ser claro y conciso, es un mal juego. Es un mal juego. No lo disfrutas, no lo pasas bien. ¿Vosotros creéis que yo me siento bien sacando esta chatarra, toda esta chatarra? Esto me lo voy a beber de un viaje. Esto también. Esto me lo piden para una misión y son medicamentos. Esto no lo voy a usar, es un cargador de un arma que me tengo. Esto tiene 10 balas, esto siempre una partida. Con esto me van a matar. Esta arma tengo que quitarle el cargador y meterle a esta una... ¿Esto? ¿Dónde está? ¿Esto? ¿Este cargador? Bueno, no es compatible con esta, pero ya me entendéis. Tengo que cogerle a esta un cargador tan grande como este. O sea, que tengo que pagar dinero. Porque he sacado chatarra. Esta arma ya, bueno, es un poco más aceptable porque es lo que hace. Tira a tiros. Es un arma de largo alcance, en definitiva. Y mirar la edición que tengo yo. La edición pequeña. Es un desastre, es un desastre. Así que, mientras la empresa siga con este criterio creativo, porque versión tras versión es lo único que hace es joderla. Va metiendo más paquetes, más paquetes, más paquetes, pero ninguno ayuda. No hay ayuda a los jugadores, no hay asistencias, no hay modos de juego. Todo es lo mismo, entrar para que te machaquen. Como sigue con este criterio y llevan ya varios años, y el juego va lento, porque seamos serios. El último mapa que sacaron fue este. Y telita con este mapa, ¿eh? Aquí entras y esto es un matadero. Telita con este mapa. Pues este es el último. Que metieron y lo metieron hace un par de meses. Pero vamos, mirar. Uno, dos, tres. Tres mapas. Tres, bueno, aquí otro. Cuatro. Cuatro mapas. Bloqueados. O sea, ¿con qué salió el juego? Salió con uno, con dos, con tres, con cuatro. Con cuatro mapas, cuatro. Cuatro. Salió con cuatro mapas. Y luego ampliaron Lab. Y luego ampliaron Reserve. Y ya está. Eso es todo. Ampliaron desde que yo juego, desde hace dos años. Ampliaron esto y ampliaron esto. Unos desvergonzados. Unos desvergonzados. Esto así no se vende. Ideátelo de otra manera. Pero esto así no se hace. Lab. Lab resulta que tiene esto. Si no pagas este objeto, no puedes entrar en ese mapa. Y antes, podrías entrar alegremente en este mapa, como cuando entras en este. Lo veis, entras. Pero aquí no entras. Hay que pagar esto. ¿Y sabéis cuánto vale esta tarjeta? Si os vais aquí al mercado. Mercadillo. Ah, nivel 10. Eso es nuevo. Vale. Bueno. Bueno. ¿Y esta tiene la tarjeta? No tiene la tarjeta. Bueno, ya os digo yo cuánto vale la tarjeta. Tiene picos desde los 150.000 hasta los 250.000. Si la tarjeta vale ese 250.000, pues que sepáis que a mí me sobrarían 8.000 rublos. Ni siquiera su dinero, su moneda, vale un pito. No vale. Se supone que ahí yo tengo como, ¿qué? 5 euros. En dinero. O sea, estáis mal, chicos. Estáis mal. Estáis mal. Estáis mal. Es un desastre. Como experiencia, pues cuando yo empecé a jugar era divertido. Pero luego te dabas cuenta de que era una tortura. Perdías muchas partidas porque te snipeaban a alguien a larga distancia. Al doblar de la esquina alguien te estaba esperando. Alguien llevaba un rato siguiéndote la pista y solamente estaba esperando tenerte a tiro. Se te desconecta la partida y ya no te deja conectar otra vez. Al final eso te lo dan como perdido. O te mata un scaf porque son erráticos. No sabes en qué momento van a asustarse, atacarte, asomarse. No lo sabes. Son impredecibles totalmente. Y de repente los tienes detrás de un autobús. Y vas a acercarte para ladearlo y de repente te echan a correr de encima tuyo. Y ya no tienes ángulo de disparo. Entonces ellos te meten el cañón en la boca y disparan. Son bots y ellos pueden hacerlo. Pasa el tiempo, vas viendo cómo va evolucionando el juego. Cómo va ampliando contenidos. Y no quedas contento. Y te das cuenta de que menos mal que no lo compraste. Desde luego, dinero perdido. Pero no es el único juego. Hay más. El mundo está repleto de estos. Este es solo uno de ellos. Y este, para pasarlo mal, pues mejor no entrar. Así de claro. Que a mis amigos les gusta mucho. Ya. Ellos son así. De especiales. Entonces claro. Yo para coincidir con ellos. Pues tengo que pasar por este aro. Pero yo los preferiría mil veces más. GTA. De este tipo. No les recomendaría entrar en Black Desert. Que es bastante duro. La verdad que es bastante duro. Black Desert a veces hace muy cuesta arriba. Pero ya me entendéis. Desde este división. No sé. Hay juegos. Pero claro. Es que ellos. Este tipo de juegos. Es el que le gusta. Rainbow Six Siege. Player Battleground. No le gusta el PUR. Medal. Medal of Honor. Medal of Honor. O Battlefield. No. Battlefield. Los Carlos Dutti. Ya no tanto. Antes sí. Ahora no. Como veis. Ellos son plan bélico. Estos juegos de disparos. Les gusta. Pero ellos no son críticos. De lo que debería suponer un juego. De lo que no debería suponer un juego. Hay juegos que no son un videojuego. El EVE Online. Yo no opino que sea un juego. Esa cosa es un puñetero simulador. Es de locos. De hecho. Hay hasta casinos reales. Y hay bancos reales. Dedicados a tradear la moneda del EVE Online. Hay juegos que no son juegos. Y este va por el camino de no es un juego. Dark Soul. Tiene su encanto. Tú a base de prueba y error. Progresas. El juego es castigador. Pero hasta un punto. Cuando te matan. Se te caen tus almas. Eso no quiere decir que tu espada milenaria. De cuchindoras. Exploten mil pedacitos. Ni caiga al suelo y la pierdas. No os paséis rusos locos. No os paséis. No os paséis. Relajaros. Muchísimo. Eso de yo entrar a por chatarra. Y isolar las partidas con los amigos. En la que vale la pena. Eso es un engaño a vos muy grande. Y devolverme el app. Porque el app no era con tarjeta. Dejaros de chulerías. Porque lo que habéis hecho es anular un mapa. A mí no se me puede ocurrir entrar en un mapa de juego con un coste tan elevado. Porque para pagar ese coste. Para yo pagarlo. Tendría que ampliar las horas de juego efectivas. Y vosotros no estáis en posición de reclamarme a mí. Cuánto debo yo de jugar para disfrutar de vuestro juego. A ver si nos entendemos. Eso se llama fidelidad al usuario. Tú me tienes que ofrecer. Ven hombre. Prueba esto. Prueba lo otro. Esto vas a pasarlo bien aquí. Si esto se te hace muy difícil. Tienes esta otra opción. Juegas así. Juegas así. Juegas en offline. Tal. Sed fieles a los usuarios. No seáis unos verdugos. Porque la gente va al final. Pensar como yo. Y va a hablar de vuestro juego. Como hablo yo. Y vais a quedar solos. Y diréis vosotros. Jartos. De bosca. Pues que les den por culo. Si. Claro. Es la soberbia que lleváis años demostrando. Por supuesto. Que es lo único que vamos a esperar de vosotros. Es la respuesta que vamos a esperar de vosotros. Sois mala gente. Lo sois. Lo sois. Sin más. Pero no pasa nada. Yo solamente. Lo recuerdo. Que no se olvide. Está demostrado. Si no lo está. Lo está. Pero ya os digo yo. Que yo no puedo. Pagar. Esa tarjeta. No me la puedo permitir. ¿No? Habéis hecho esto. Como una maldad. Porque esto de quitarnos un mapa. Alegremente. Por subir las exigencias del juego. Eso es de ser. Mala gente. Eso es que os interesan. Unos jugadores sí. Y otros jugadores no. Pero bueno. Eso ya quedó claro. Tan pronto. Tienes. Para comprar. Cinco ediciones del juego distintas. Una con más espacio. Otra con menos. Mirad lo que tengo. Y yo de contenedor seguro. Cuatro huecos. Sin embargo. El que paga aquí cien euros. Tiene aquí nueve. Pago cien euros. Y tengo aquí cien. O sea. Nueve huecos. Nueve huecos. Para yo entrar en misión. Hacer esto. Y llevarme todo esto. Hacer fijo. Esto lo perderé. Pero esto me lo llevo. Pues bueno. Que os den por culo. Battle Stakes. Es un puto cáncer. Solo juego por mis amigos. Pero. Argueditos somos.